Es un gusto estar compartiendo una charla en esta linda mañana pilarense y en especial para invitar a toda la gente para que se acerque el día 23 de julio a las 21 horas vamos a estar celebrando los 100 años de la biblioteca con música del litoral vamos a estar junto a Héctor Bachi y Daniel Monzón compartiendo nuestra música y bueno, agradecida por esta oportunidad de ser parte de esta celebración gracias a Sonia, gracias a Héctor Bachi por la convocatoria y es quien ideó este ciclo de encuentros musicales así que agradecida y feliz por ser parte y gracias Javier por ayudarnos a difundir y a invitar a la gente para que se acerque el día 23 Contanos cómo fue la convocatoria, lo conocés seguramente a Bachi Sí, nos conocemos hace un tiempito y comenzamos a ensayar, a preparar temas litoraleños yo me dedico a la música del litoral, así que fue un lindo encuentro y bueno, va a ser nuestra primera presentación formal acá en la biblioteca así que muy contentos y agradecidos, es un gran músico de nuestro pilar así que un orgullo y una alegría poder cantar junto a él y junto a Daniel Monzón, también otro gran guitarrista ¿Cómo fue empezar con la música hace mucho tiempo? Contanos un poquito de vos Canto desde chiquita, la verdad, diferentes estilos musicales, he incursionado y a partir del 2014 empecé a cantar folclore con el tiempo fui encontrándome con canciones ahí que han marcado mi vida, mi adolescencia como lo es la música del litoral, canciones que conocí en la voz de Ramona Galarza, por ejemplo así que son las canciones que hoy elijo para cantar y para compartir con la gente Muy bien, y bueno, te metiste en este rubro que tanto te gusta y seguramente así como aquí tratás de buscar presentaciones en distintos lugares Así es, así es y bueno, comenzando a andar en este camino de la música del litoral especialmente junto a Héctor y a Daniel Así que esperemos que nos acompañen estos 23 y que vayan surgiendo propuestas y lugares para poder llevar nuestra música Imagino que la pandemia los apagó mucho, ¿no? Pero bueno, fueron buscando ese lugar ¿Este tiempo te sirvió seguramente para salir de una mejor manera? Sí, la verdad que este tiempo, si bien, bueno, ha sido difícil para todos también ha sido un tiempo de encuentro, ¿no? De encuentro con uno y con los demás He conocido mucha gente De hecho, a Héctor lo conocí en pandemia Si bien somos de la zona Lo conocí en este tiempo Él tiene un patio Los voy a invitar De paso que ya en octubre Seguramente ya se estará reabriendo Dios los cría patio Los invito también a que sigan su página La verdad que es un lindo lugar de encuentro Y hace, trabaja muchísimo por nuestro folclore Por nuestra música Así que los invito a conocerlo también A través de la página de Dios los cría patio Y su página, su Facebook, Héctor Bachi Y bueno, trabajando y conociendo gente Este tiempo la verdad que ha sido realmente De encuentros virtuales Y de a poco nos vamos conociendo De modo personal Con cantores, con músicos Y bueno, es lo que nos ha fortalecido En este tiempo Lorena, y tocar y cantar en una biblioteca Y encima en un centenario Imagino que van a quedar la historia Que todas las actividades culturales Que se están haciendo Así es, un honor Ser parte de este centenario De nuestra institución Que es tan importante para nuestro pilar Presentando este fin de semana Podés invitar a la gente Para que vaya conociendo un poco su música Así es Va a estar Dios los cría En Capilla del Señor Con el grupo de Héctor Bachi Al mediodía y a la noche Vamos a estar compartiendo también con ellos Algunas canciones de las que vamos a estar cantando El día 23 Así que los invitamos A ir a escuchar a Héctor Con su grupo Dios los cría Y el domingo vamos a estar en Pachamama también Dios los cría Yo voy a ir como invitada También vamos a estar compartiendo Unos temas litoraleños También como adelanto De lo que vamos a hacer el 23 por aquí Están a pura gira entonces Así es, así es Muy agradecida con Héctor Por las invitaciones Por el poder compartir música Que nos hace tan bien Así que gracias a él Los esperamos a todos Dios los cría En Capilla del Señor Y en Pachamama De Delviso Así que por ahí nos vamos a encontrar En Los Esperamos Te acordás, cambacito Del puente Pexoa Donde te besé Que extasiado en mis labios Tú me arrepentías No te olvidaré Tardecita de sol Fiel testigo de amor En el puente Pexoa Querido del alma No existió el dolor Noилась No 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 Gracias por ver el video.